Nos estamos preparando para recibir a miles de personas, aparte de todos los que están viajando a otros destinos. Allá en el aeropuerto de Miami se encuentra Jani González, que nos cuenta cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Adelante, Jani, muy buenos días. Jorge, muy buenos días. El ambiente por acá es bastante movido a esta hora, pero bastante esperanzador también teniendo en cuenta los números que estamos viendo a esta hora en las pantallas, ya que no se están reportando cancelaciones ni retrasos en este momento. Eso podría cambiar más adelante según vaya transcurriendo el día. Los funcionarios del aeropuerto están proyectando un 10% mayor que sus cifras récords del verano pasado. De acuerdo con las proyecciones de la AAA, el servicio de emergencia en las carreteras será el fin de semana de inicio de verano, más ocupado en casi 20 años, espera que 43,8 millones de personas viajen al menos 50 millas de sus hogares entre el jueves y el lunes. Mientras, la AAA se prepara para rescatar a más de 378 mil conductores en todo el país con problemas automovilísticos durante el fin de semana del Día de los Caídos. Para mantener a los conductores ebrios fuera de la carretera, Autoclub Grub está activando su programa Town to Go en Florida y otros estados selectos, ofreciendo un viaje seguro y confidencial para conductores ebrios y sus vehículos. Este programa estará activo desde hoy a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del martes. También esta mañana hemos hablado con varios pasajeros. Escuchen qué nos dijeron. Mi vuelo está en tiempo, pero ha sido un fluido prácticamente muy comprometedor porque el aeropuerto está en un total caos. Nunca he visto tanto caos en el Aeropuerto Internacional de Miami, sinceramente lo admito. Y las líneas son apoteósicas, los baños, las escaleras, muchas cosas que están pasando en este aeropuerto que estoy en shock total porque nunca lo he visto en mi comunidad. Yo llego aquí a las 4 de la mañana para un vuelo de las 6 de la mañana, llegué a las 4. Me dice que tengo 5 minutos para chequearme online. En 5 minutos yo no puedo hacer el check-in. Me dice que perdí el vuelo y que tengo que pagar de nuevo otra vez el check-in a las 9 de la noche. Bueno, y precisamente para evitar incidentes como este, las autoridades están recomendando primeramente tener paciencia y llegar en tiempo y estar, por supuesto, muy pendientes a su vuelo. Esto es lo que tengo por ahora, Jorge. Quiero regresar contigo al estudio. Hay muchos eventos preparándose allá en Miami Beach que comienzan esta tarde. Cuéntanos cómo se está preparando esa ciudad para recibir a todas estas personas que están llegando aquí. Efectivamente, Jorge, como en años anteriores, este fin de semana se espera o se va a realizar uno de los eventos más importantes en los Estados Unidos. Pero para eso quiero mostrarte las imágenes en vivos tomadas por nuestro camarógrafo Lázaro Abreu, quien se encuentra en Ocean Drive y la calle 8. A esta hora, todas las calles con acceso a Ocean Drive están cerradas y Ocean Drive también está cerrada rumbo norte desde la calle 5. Todo esto se debe al evento militar más grande de los Estados Unidos que se realizará en su séptima edición en Miami Beach el sábado y el domingo, el Hyundai Air Sea Show. También este fin de semana se realizará el Florida Power Light Patrol Display en Loomis Park entre la calle 10 y la calle 15. Este evento es visitado por más de 25 mil personas cada día y participan también corporaciones como Action Zone, New Clock Children's Hospital. Hay deportes extremos, música y, por supuesto, muy buena comida. Esto es lo que tengo por el momento para ti y para nuestros queridos televidentes que a esta hora nos están acompañando. Soy Jani González, Noticias 23, Univisión.